Partidos a los minutos que tenga, ahí voy a ir agarrando ritmo. Yo vacilando con Escobar le digo que con tres partidos ya el avión despega, entonces esperando en Dios que sean tres partidos para retomar mi nivel. ¿Cómo se sintió? ¿Más bien? No, pues bien, gracias a Dios bien. Me sentí muy bien dentro de la cancha, además un poquito de ritmo. ¿Eso del recibimiento del público que te aplaudieron cuando entraste? Importantísimo, eso lo motiva a uno. Es bonito jugar siempre a estadio lleno, entonces, importantísimo, ¿verdad? Que el público está acá y lo apoya a uno al máximo. ¿Yo cómo? Sí, sí, claro, me sentí muy cómodo. ¿Alcel, algún mensaje para la afición? No, pues que nos sigan apoyando. Ahora vienen partidos muy difíciles, que vienen los equipos que estamos allá arriba, entonces es importantísimo que sigan viniendo acá al estadio donde vayamos a que nos apoyen. ¿Alcel, el hecho de que usted entró y ya pareciera que tiene la afición ganada con solo saber que usted vio por esa prisa le genera más confianza, ¿no se le da más tranquilidad? ¿No tiene la presión de ganarse? No, yo no me confío en eso. Yo vivo el día a día y sé que en el fútbol un día sos el héroe, otro día sos el villano, entonces yo trabajo simplemente para irme ganando la gente domingo a domingo. ¿Anda le hubo un poco nerviosismo? ¿Ahora de entrar? No, no, nerviosismo no. Simplemente es un poco de ansiedad que le genera a uno, que le genera a uno antes de los partidos, que es normal, pero gracias a Dios ya puedo manejarla bien. ¿Qué pasó por tu mente cuando estaba calentando? No, ya quería entrar, simplemente pensaba en eso, ya quería entrar, estuve analizando cómo se paraban los defensas de ellos por el lado que me tocara, entonces estuve analizando nada más.